Hoy lo vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no Que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era Tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Y aún arden en mis labios, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Música Fuiste de mí a un verano, solamente a un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Ni ese pajarido, que entibiaste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí Que otra vez era, que otra vez era Tierno amanecer, sé que nunca más Por qué llorar, por qué mi amor No llores más, no llores más No por favor, por qué sufrir, si estoy aquí a tu lado Por qué llorar, por qué llorar, si amar no es un pecado Si por amor, tu vida has entregado No llores más, tu confesión me da valor Por qué llorar, por qué mi amor Mi niña, no llores más, es un sueño olvidado Hoy tienes otro amor Mi niña, mi niña no es pecado Si Dios te ha perdonado, hoy te perdono yo No llores más, tu confesión Basta ya mi dulce compañera Por qué sufrir, si el amor es primavera Qué importancia tiene, si un lejano invierno Te robó una flor, una flor que ya está muerta Ven, corramos por la vida Que la vida nos abrió su puerta Y ya verás como nuevas de flores Habrán de venir a perfumar tu huerta Por qué llorar, por qué mi amor No llores más, no por favor Mi niña, no llores tu pasado Es un sueño olvidado Hoy tienes otro amor Mi niña, mi niña no es pecado Si Dios te ha perdonado Hoy te perdono yo Y nos vamos para los pagos de Santiago Saludando a tantos amigos Salud, santiagueños del alma Andando tras el misterio Te guardan tus ojos negros Ayer han perdido el rumbo Mi corazón y mis sueños Andando tras el misterio Que guardan tus ojos negros Al juego de conquistar Entré sin decir palabras Sin sospechar que al final La suerte ya estaba echada Venándome quedaría cautivo de tu mirada Vaya inocencia al pensar Que te quitaría el sueño Tramino la oscuridad Tentado por ser tu dueño Así me enrede la trampa De amor en tus ojos negros ¡Eso! ¡Arriba Santiago, querido! ¿Quién sabe por qué capricho Yo pienso en tus ojos negros Tan dulce pero mezquino Siempre me miran de lejos ¿Quién sabe por qué capricho Yo pienso en tus ojos negros Por más que intente escapar La tarde me tiene preso Aunque me quiera olvidar Me atropan tus ojos negros Por ello me quedaría Toda la vida sufriendo Es como un lazo el amor Que apretan un sentimiento Que hace sentir el dolor Mirándote deja ciego Así me habrá de la trampa De amor en tus ojos negros ¡Ahí vamos! Y nos vamos para los pagos de Concordia Saludamos a nuestro amigo Horacio Tano Y para los linces Para el maestro Ariel Cora ¡Ahí va! ¡Fuerta nomás! Estoy aquí llorando a tus recuerdos Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentras paz mi corazón herido A Dios le pido que calme mi dolor Ya no tendré tu mano entre mis manos Ya nunca más tu voz escucharé Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya nunca más tus ojos miraré Y vuelvo a andar por el mismo camino Que vio pasar nuestra felicidad Pero no estás si todo se ha perdido Con la canción que ya no escuchará Estoy aquí llorando a tus recuerdos Ya no hay consuelo para mi dolor No encuentras paz mi corazón herido Ya nunca más tu voz escucharé Ya no habrá sol que alumbre mi camino Ya nunca más tus ojos miraré Y vuelvo a andar por el mismo camino Que vio pasar nuestra felicidad Pero no estás si todo se ha perdido Con la canción que ya no escuchará ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.